muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional tutorial y aporte informático ya sabemos de antemano que a lo largo del canal siempre le doy continuidad a esta parte de los tutoriales para dispositivos iphone y por qué no realizar nuevamente una pequeña actualización de cómo poder desbloquear la pantalla de tu iphone en cuestión prácticamente de minutos porque sabemos que generalmente ahí le colocamos lo que es un código y a veces se nos olvida y obviamente hay que destacar lo que esto utiliza lo únicamente para tus dispositivos amigo mío únicamente con fines controlados pero se está olvidado lo que es el código ahí no sabes cuál es quieres removerlo para tener acceso a lo que es tu dispositivo y bueno cómo poder hacerlo de manera totalmente certera de una manera totalmente agilizada con este súper programa y lo estás viendo ahí te anunciar 4 ok que se encarga de desbloquear la pantalla del dispositivo en cuestión de minutos quitar el código para prácticamente eliminar también por ejemplo el aire de apple sin contraseña puede hacerlo en diferentes circunstancias en diferentes pues ocasiones que te llegue a suceder que olvidaste la contraseña del iphone que prácticamente tienes la pantalla de tu dispositivo roto tu apodad y ha sido desactivado en múltiples ocasiones sin ninguna clase de problemas y prácticamente utilizable para los diversos dispositivos así es que pues obviamente vamos a estar realizando esto en un dispositivo en esta ocasión en un iphone 11 así es que vamos ya directamente porque no esperamos que se haga demasiado largo este vídeo tengo aquí ya lo que es 4 ok mira quiero obviamente que observes que ya tengo ahí vamos a estar conectando lo que es el dispositivo tengo aquí tal cual aquí lo tenemos interfaz totalmente muy fácil de poder utilizar desbloquear el código de seguridad eliminar lo que es el aire de apple sin contraseña y omitir la administración de dispositivos móviles esto lo vamos a utilizar en futuras tutoriales y bueno interfaz totalmente muy fácil de poder utilizar idiomas prácticamente cuenta con una gran extensión a mí en particular me gusta tenerlo allí en el idioma inglés bueno esto ya es muy propio mío pero sin duda está totalmente utilizable bueno ya vamos a remover lo que es el código para ello nos dice y nos advierte que se va a estar eliminando los datos del dispositivo si esto eso pues mira esto es algo trágico pero obviamente has olvidado lo que es el código si es que no esperes mucho esto es importante destacarlo ya una vez conectado lo que es el dispositivo voy a darle ahí me localiza lo que es mi iphone 11 pro max y mira aquí me lo dice la versión a la cual va a migrar así es que de esta manera tenemos lo que es la dirección a donde se va a estar descargando esa el ipc w del 14.6 así es que dicho esto vamos a darle aquí en descargar de esta manera comienza ahí toda esa descarga 6.12 gigas y pesa algo relativamente algo así es que obviamente no hay que tener desconectado lo que es nuestro dispositivo y hay que esperar a que se comience a descargar lo que es el firmware correcto si es que voy a estar acelerando lo que es este proceso de hecho voy a estar grabando por fuera para que veas cómo es que se comporta lo que es el dispositivo una vez que ya descargue lo que es el firmware correspondiente como puedo estar ya accediendo ahí a lo que es el iphone y bueno removiendo lo que es este código si es que probablemente después de esto vuelva pero pero por fuera obviamente a ver cómo es este procedimiento así es que vamos allá vale pues ya finalmente ha descargado ya prácticamente todo el firmware necesario de hecho ya estoy grabando por fuera para que veamos ya tal cual lo que es el dispositivo mira mira ya hasta el cual ahí lo tengo de manera totalmente correcta lo que es el firmware así es que no hay que tener desconectado lo que es nuestro dispositivo esto es muy pero muy importante hay que darle ahí en remover para que empiece a ir a remover prácticamente todo el código del dispositivo y de esta manera vamos a esperar un poco es un proceso un poco tardado si es cierto esta parte pero hay que esperar para que empiece a remover prácticamente todos los rastros del código y es importante destacarlo utiliza esto como lo he dicho para tus propios dispositivos porque porque ya sabes que luego youtube se molesta un poco que se utilice de otra manera así es que utiliza lo únicamente en entornos controlados para tus propios dispositivos es que dicho todo eso es muy importante destacárselo ya lo sabe los enlaces van a estar abajo en la descripción de te no ser 4 ok y ya cuando estamos viendo que estaba prácticamente ya removiendo todo esto podemos observar que ahí me lo dice está totalmente removido tengo mi dispositivo ya puedo obviamente ahí cerrar esta parte ya esto se centra únicamente en el propio dispositivo ya puedo darle directamente click ahí está totalmente removido lo que es el código ya puedo centrarme ahora en el dispositivo puedo ahí localizar en efecto ya puedo empezar a lo que es la configuración del del idioma del país de la región puedo darle directamente click ahí iniciar lo que es esto y bueno vamos a empezar con prácticamente todo esto ya puedo desconectarlo no pasa absolutamente nada ya puedo ahí entrar directamente al dispositivo sin ninguna clase de omisión de código así es que esto es importante destacarlo si bien es cierto que fue un tutorial totalmente muy rápido muy certero es porque el tutorial básicamente programa así se comporta es muy sencillo de utilizar y como he dicho bueno pues obviamente enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado así es que prácticamente de ahí no habría muchísimo más a destacarlo para realizar toda esta parte ya podríamos obviamente poder observar ahí tal cual que tengo ya todo totalmente removido ya puedo saltar hacer uso de mi dispositivo y como he dicho se centra en lo que es esta función puedes obtener también esto de saltar lo que es el Apple ID y también lo que es el administrador de dispositivos de todas maneras como he dicho nos veremos hasta en un futuro video y enlaces abajo en descripción Master Tutos fuera Peace out